Conoce el nuevo campus virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestra oferta académica es 100% gratuita y te ofrece cursos, diplomados, especialidades, maestría en Derecho Electoral, maestría en Ciencia Política y doctorado en Derecho Electoral, certificados por la Secretaría de Educación Pública. Obtén ahora mismo tu matrícula eje en campusvirtual.te.gov.mx. Escuela Judicial Electoral. Educamos para la democracia. ¡Gracias!